Bueno, llegando al lago tempranito hoy, vamos a dar una pesquita, vamos a ver como nos va, el día está exquisito, el lago tiene varios colores, hay una mancha amarilla como de un limo que se ve raro y raro, vamos a buscar los sitios que conocemos a ver como se nos da el día. Por lo menos la mañana, vamos a ver. 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 hoy, pero está lindo aquí está el otro, aquí está el otro, son buenos todos ya, que lindo bonito, no hay mucho tiempo de medir de fotos porque está en el brinco y si no aprovechamos se van en el brinco y si no es tan fácil 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 ¡Suscríbete! 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 y y y y y y y y hehehe bonito